Usted me cuenta que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le robé Que no se fuera Y que su adiós dejo a mi corazón Sin primavera Que ando de por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Que ando de por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo Tu juramento contrariarla ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tú llegaste a mí cuando me voy, eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, pulgón de sol, trajiste a mí tu juventud cuando me voy, entre candilejas te adoré. Entre candilejas yo te amé, la felicidad que diste a mí vivir se te fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien. ¡Gracias! Tú llegaste a mí cuando me voy, eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, pulgón de sol, trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mí vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu mirada, una nueva luz de mis sueños Que me hace comprender, la nostalgia típica del amor El fuego que al arde, viven los dos En un cielo tan azul, vuelan en cualquier mañana Pájaros multicolor, llevando una tristeza extraña Que me hace comprender, la nostalgia típica del amor El fuego que al arde, viven los dos Tu milagro brilla en tu mirada, trayendo luz a mi vivir Siento entonces que van a estallar, el sol, el mundo entero Y nuestro amor Cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo Porque brilla en tu mirada, una nueva luz de mis sueños Que me hace comprender, la nostalgia típica del amor El fuego que al arde, viven los dos En un cielo tan azul, vuelan en cualquier mañana En un cielo tan azul, vuelan en cualquier mañana Pájaros multicolor, llevando una tristeza extraña Que me hace comprender, la nostalgia típica del amor El fuego que al arde, viven los dos Tu milagro brilla en tu mirada, trayendo luz a mi vivir Siento entonces que van a estallar, el sol, el sol No dejabas de mirar, estabas sola Completamente bella, sensual Algo me arrastró hacia ti, como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Yo bajé la cremallera de tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte, más Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío tu calor Lentamente te solté entre mis brazos Y di que estate quieta Por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fue paloma Que fue paloma Por querer ser Gavilano Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fue paloma Que fue paloma Por querer ser Gavilano Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fue paloma Por querer ser Gavilano Te doy mil flores con amor Y en cada flor mi corazón Las flores lindas que te doy Son rosas rojas que nacieron En homenaje a nuestro amor Así será toda la vida Y a Dios más nada pediré Querida mil veces querida Dios de la tierra nacida La enamorada que soñé El día de los enamorados Saldremos abrazados Por ahí a pasear Y un día en un futuro ya casados Saldremos abrazados Flores lindas yo te voy a regalar Así será toda la vida Y a Dios más nada pediré Querida mil veces querida Dios de la tierra nacida La enamorada que soñé La enamorada que soñé La enamorada que soñé Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera Ya te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiera más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiera más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero Que te vayas Y me iré con el sol Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer Por nuestro amor yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Te morirían en mis manos si te fueras Espera un poco Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Aún me quedan en mis manos si te vas Espera un poco más Aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera un poco más No entenderías mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintiera Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas ¿Qué será? Que esta tarde el invierno termina Más fría y más gris ¿Qué será? Que los niños en las viejas calles No quieren jugar No sé por qué La alegría de los viejos amigos No me divierten hoy Nadie comprende Que me encuentro tan solo Me siento tan triste Si tú estás tan lejos Tan lejos de mí Recuerdo los días Recuerdo los días en que tú me querías Días felices que no volverán Me encuentro tan solo Me siento tan triste No sé Si tú estás tan lejos Tan lejos De mí Ahora sé Que esas flores que llenan los parques Se acuerdan de ti Ahora sé Como saben Como saben las cosas amargas Que quedan de ti Nadie sabrán Nadie sabrá Que mi vida no tiene sentido Que ya todo terminó Desde que te perdí Me encuentro tan solo Me siento tan triste Me siento tan triste Si tú estás tan lejos Tan lejos De mí Recuerdo los días En que tú me querías Días felices Días felices Que no volverán Me encuentro tan solo Me siento tan triste Si tú estás tan lejos Tan lejos De mí Recuerdo los días En que tú me querías Días felices Días felices Que no volverán Días felices Que no volverán Y si encontraste En mi pasado Una razón Para quererme O para olvidarme Pides cariño Pides olvido Si te conviene Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Que como fue Si antes de amar Debe tener Tenerse fe Dar por un querer La vida misma Que no volverán Es cariño No es cariño No lo que hay En ti Yo para querer Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Mi corazón De mi pasado Preguntas todo Preguntas todo No hay No hay en ti En ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón 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 Nunca más podré olvidarte, aunque estés lejos de mí. Muchachita de ojos triste, muchachita tú te fuiste y jamás te volví a ver. Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí. Mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho y te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar de que tú no estás y me muero en esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Nunca más podré olvidarte, aunque estés lejos de mí. Mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho y te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar de que tú no estás y me muero en esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Tiritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor desvanecer. Y es por eso que he curado no amarte, hasta tanto me devuelvas tu querer. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Tiritando, caminando por la playa, veo la espuma de tu amor desvanecer. Y es por eso que he curado no amarte, hasta tanto me devuelvas tu querer. Te he prometido que te he de olvidar. Cuanto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas. Llorarás, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé que es a mí, a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor, sí, el amor. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso el viento, la secará. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios, ese sabor salado de nuestro adiós. Voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames, y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Y en las noches y en las tardes, por la que pagues solitaria, te acordarás de mí. Y cuando leas un poema, o una frase con amor, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames, y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cariño mío, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Querida mía, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames, y en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando recibas un regalo de un amigo con cariño, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y si te acuestas con caricias, y despiertas con ternura, te acordarás de mí. Te acordarás de mí. Y cuando mires esa foto, donde estamos abrazados, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames, en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Querida mía, te acordarás de mí. 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 ¡Qué profunda emoción! ¡Qué profunda emoción! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distintas venecias si me faltas tú! ¡Qué tristeza sin fin! No pareces igual ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distintas venecias si me faltas tú! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Como sufro al pensar que en Venecia murió! El amor que jurabas eterno guardar Solo queda el adiós que no puedo olvidar Hoy Venecia sin ti ¡Qué tristeza sin fin! 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 ¡Qué tristeza sin fin!